hola amiguitas les voy a compartir una puntada para el pelo de este niño corazón pero lo vamos a hacer un poco diferente miren lo vamos a hacer con una pluma va a quedar chinito vamos a poner así el hilo vamos a dar la vuelta y vamos a hacer como una gaza así y le vamos a dar vueltas no muy apretadas vamos a contar 10 vueltas contamos una que ya está 2 3 4 5 6 7 8 9 y 10 las juntamos así y las juntamos con la aguja metemos así la aguja miren así en medio así y la sacamos así que no se desbarate el chinito y le damos otra vuelta así así lo vamos a pegar ya en el pelo así miren ponemos así sacamos a un lado y clavamos aquí así para fijar así que quede bien fijo le damos dos vueltas así así miren así ya fijamos los vamos a ir acomodando y vamos a ir poniendo uno por uno por eso vamos a calcular hilo para hacer uno solo y vamos a ir haciendo pegándolos así hacemos uno lo pegamos hacemos otro igual hasta llenarlo todo bueno pues ya aquí está un avance miren ya poniendo varios ya se van acomodando se van definiendo mejor y ahorita vamos a hacer otro para dar otro pequeño repaso miren así con un hilo corto vamos a ensartar así así va doble y con una pluma vamos a hacer una gasita y vamos a hacer una gasita y vamos a dar diez vueltas dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve y diez no muy apretado en la pluma para que lo puedan zafar luego vamos a meter con la punta de la aguja así miren así vamos a meter otra vez así lo sacamos y ya queda así aquí le damos otra puntada que salga en medio así y ya lo acomodamos aquí miren así fijamos la aguja así así sacamos a un ladito y lo tratamos de meter en medio de los hilos así lo fijamos ahí damos la vuelta y lo sacamos del otro lado igual igual abrimos los hilos y lo tratamos de meter en medio así y así miren ya queda así también ya nada más lo fijamos y volvemos a hacer otro y bueno amiguitas pues así quedó terminado su pelo de mi niño corazón quedó chinito y pues hay a quien no le gustó porque dicen que se ve raro pero pues hasta eso yo pienso que quedó diferente y pues bueno amigas ojalá les agrade ojalá les agraden estos chinitos que nos compartió Anthony y lo pongan en práctica y así quedó ya el niño terminado con la puntada de la canasta la puntada del corazón ya todo terminado ojalá les agrade amiguitas lo compartan y lo pongan en práctica gracias